Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eko Show. En esta ocasión traigo algo que no es una video reacción, es algo que está pasando con Ciencio o que pasó con Ciencio hace unos días y es de una entrevista que me han estado pidiendo que dé mi opinión, que tuvieron ellos en un programa de México llamado Los Cuarentas, algo así. Entonces me dicen varias chicas que a ellos les faltaron el respeto y que miren la entrevista y que qué yo opino. Pero antes de dar mi opinión, quiero decirles que este video yo se lo pasé a una persona que me lo edite para así yo no tener que ver nada de la entrevista. Anoche sí vi un poquito nada más, pero prácticamente yo no he visto nada de lo que sucede. El video supuestamente dura 11 minutos. Yo le dije a esa persona que me editó el video, redúcelo para que no se haga tan largo. Así que sin más preámbulos, vamos allá, mi gente. Es que quisieron respetar la canción para hacerla, digamos, muy al estilo 2021, muy a lo que puede ser Ciencio, pero todo el tema vocal, perdón, o sea, todo lo que es esa canción sí es muy complicada y eso lo tuvieron que respetar, muchachos. No, pregúntale. Ok, aquí vemos el chico de la gorrita y del polo negro con rojo. Estoy diciéndolo así para que sepamos quién, quién es que está hablando y quién no. Ya de una vez yo siento un poco de burla, siento un poco de burla hacia los chicos, pero con educación. Y sí, señores, hay personas que se burlan de uno con educación. ¿Por qué lo digo? Porque aquí él dice... Vamos a repetir otra vez para que vean bien lo que el chico dice, ¿ya? Porque tal vez hay Ciencio en el que no han visto esto. Pero todo el tema vocal, perdón, o sea, todo lo que es esa canción sí es muy complicada y eso lo tuvieron que respetar, muchachos. Ok, aquí prácticamente él le está diciendo como que si ellos no tuvieran la capacidad, prácticamente el chico le está diciendo que ellos no tienen esa capacidad vocal para hacer que esta canción suene súper bien. Eso es lo que yo estoy entendiendo, señores. Hay cosas que la gente no se da cuenta, pero yo soy muy observador. Y este tipo lo que está haciendo es que se está burlando de ello cachosamente, pero educadamente. Así lo está haciendo. Seguimos. No, preguntaba si en realidad son románticos ustedes o nomás es la pantalla para atraer a las féminas. Bueno, aquí prácticamente el pelón está haciendo a ver a los muchachos como que si ellos fueran hipócritas. Eso es lo que me da a entender el pelón porque le está diciendo, y seguro que ustedes en verdad son románticos porque puede ser un papel que ustedes estén vendiendo. Eso es lo que yo entiendo. Y es una pregunta, ya van dos preguntas que son como media rara, ¿me entiende? Para supuestamente estos entrevistadores ser profesionales. Ya vamos mal, ya. ¿Cómo robarse? ¿Cómo robarse? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya cómo es? ¿Ya cómo es? ¿Ya enamoran, lloran, hacen poesía? ¿Hacen estupideces por amor? Sí, 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 sí. Por ejemplo, lo que acaba de hacer ese señor, el pelón, yo veo una falta de respeto que tuvo en una entrevista con unos artistas que ya son élites, porque estos chicos no son novatos, ya son chicos que tienen 5 y 6 años, ¿me entiende? No son artistas principiantes de un año, entonces faltarle el respeto hablando como que si él tuviera en su casa, o como que si él tuviera confianza con ellos, lo veo súper mal. De hecho, los chicos los veo con una sonrisita tratando de guardar la postura, porque ustedes saben que al ellos son artistas, tienen que comportarse bien. Por ejemplo, tú no sabes si Sadiel, Eric, Christopher, Joel y Richard Camacho tienen un temperamento ultra mega fuerte, porque no lo sabes, porque tú no vives con ellos, y tienen que guardar la postura. ¿A qué me refiero con eso? Quizás hay entrevistadores que le dicen algo a un artista, y el artista se molesta, y como tiene un temperamento tan fuerte, trata todavía de controlarse mucho más. Pero hay artistas que no le paran a eso, y que agarran y se paran, y que agarran y le dicen de todo al entrevistador. Entonces aquí vemos a Ciencio, guardando postura. ¿Cuántos de ustedes ya tienen Pompey ahí en Miami? Porque seguramente al lugar al que van, ya tienen una dama ahí que los está esperando sin duda. Un algo, ¿no? Un algo, ¿no? Brother, pero si usted agarra e invita unas personas, una agrupación que está promocionando su disco, ¿cómo usted le habla de esa, y disculpen la palabra, estupideces? De que si ellos tendrán en cada país cuando llegan una chica, como tratando de dejarlo mal. Aquí, aquí por lo que yo veo de la entrevista, mi gente, son todos improvisados los que están ahí para mí, aunque sean famosos en su país como locutores, pero son improvisados, porque usted tiene que agarrar primero, empaparse bien de un artista, si usted no sabe, y luego hacerle las preguntas. Aquí lo que yo veo es falta de respeto en cachacientamente, incluso estas son personas ya que pasan, que tienen 40 años por ahí, y yo lo que veo es prácticamente una envidia de esos tres locutores, hacia estos chamaquitos que son jóvenes, que se ven bien, y eso es lo que veo. ¿Qué le dijo el tipo? Guau, mano, pero eso no se le dice a unos artistas profesionales, internacionales, tú no le puedes decir eso, mano. Además, el del polo gris, que lo que parece un maco penpén. Hermano, ¿cómo los chicos no van a estar aburridos si ustedes, desde que empiezan, empiezan siendo cachacientos, y haciéndolos ver como ridículos, y haciéndolos sentir mal? ¿Qué es lo que sucede ahorita mismo? Que los chicos están con una sonrisa fingida, porque lo están, pero no es por culpa de ellos, es por culpa de ustedes tres, que son tres pedazos de payasos los que están ahí, que no saben entrevistar, que supuestamente con lo que yo, la información que me han dado, ustedes tienen años entrevistando a personas, pero aquí lo que se ve es una envidia de ustedes hacia los chicos, eso es lo que yo estoy viendo. Y ojo con esto, la entrevista que le di al chico para que me la edite, yo le hice una pregunta, porque él tuvo que verla completa, y me dijo que desde el principio no hubo una conexión de estos locutores con CNCO por la forma de ellos ser. O sea que no nada más yo estoy viendo los pedacitos que me han editado, me han dicho que la entrevista fue un desastre por ellos tres. ¿Por qué no compraron un pinche par de guantes y uno tenía guantes en la izquierda y otro en la derecha? O sea, ¿por qué tuvieron que comprar dos pares de guantes para tener dos de ustedes guantes en la izquierda y desperdiciar dos guantes derechos que están perdidos? ¿Qué se llama? Es pro, era pro. ¿Pero no tendría más flow si alguien tiene el izquierdo y uno el derecho? Bárbaro, estos tipos no saben, no saben, no saben entrevistar a un artista, de verdad que no, son tres payasos que están ahí, tres payasos. Y qué pena de verdad con los chicos que están, se le ven que están súper incómodos, se le ven que están locos por pararse de ahí e irse. Yo digo, ¿por qué no le hacen preguntas cómo se sintieron haciendo el disco? ¿Qué sintieron sus padres al escuchar esas canciones de su generación? ¿Cómo fue toda la elaboración en el estudio? ¿Qué sintieron ustedes al traer estas canciones de sus padres a esta época? O sea, preguntas profesionales, mi gente, no disparate así como lo que ustedes están preguntando. ¿A la izquierda los viste o ustedes se visten? ¿Pero qué es eso, chico? Nosotros vestimos. Oye, oye la pregunta que le hace el del Polo Gris. Y oye, escuchen lo que contesta Zadiel, un poquito molesto. Y se lo digo yo porque yo soy de República Dominicana, Zadiel es de Puerto Rico. Entonces, yo conozco la gelga perfectamente porque vivimos al lado, Puerto Rico y República Dominicana. Y yo sé cuando un puertorriqueño se quilla. Mira cómo Zadiel les responde, escuchen. Chico, nosotros vestimos. Este, ¿la disquera los viste o ustedes se visten? ¿Pero qué es eso, chico? Nosotros vestimos. Ok, ¿vieron cómo Zadiel un poquito ahí y eso que no se salió de control? Pero, ¿pero qué es eso, chico? Para el que no lo sabe, cuando un puertorriqueño se quilla, dice, ven acá, chico, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que tú me estás preguntando, papi? ¿Comprenden? Entonces, ahí Zadiel se molestó un poco. Y este payaso, ¿cómo le va a preguntar que si la disquera lo viste? O sea, ¿tú sabes qué es lo que él está haciendo? Poniéndolo como que si ellos fueron títeres, Ugi. Él lo está poniendo como si fueran bobos, como que si fueran títeres, como que si ellos no tuvieran su propia personalidad. Esos tipos son unos payasos, mano. No, me refiero a que los llevan de compras. A ver, ahora vamos a ir a comprar ropa para el nuevo disco, qué sé yo, como se hacía antes. Pero buen payaso, si tú eres artista, para que aprendas ya, locutor, no sé cómo se llama ese tipo. Si tú eres artista, tiene manejadores. Y cuando tú tienes manejadores, tú tienes uno que ve la ropa, otro que ve, otro que ve, uno que ve el outfit, uno que ve hasta tu cabello, uno que ve hasta la manera en que tú te expresas, para que lo sepas. Tú tienes personas que te dicen, no te exprese así, no diga esto en la entrevista. No, porque a veces el artista tiene tanta cosa en la cabeza que puede en una entrevista decir algo que quizás con el cansancio, con todo lo que hace. Entonces, por eso tiene manejadores atrás que le dicen, manéjate así en esta entrevista, sé normal. Pero no es que ellos lo tienen como títeres. Eso se llama que tienen personas profesionales, asesores, que por eso se llaman profesionales, que saben hacer su trabajo. ¿Me entiendes? Ciencio son, así se le llama para que aprenda. Ciencio es un producto, mi gente. La gente que están atrás no están trabajando porque ellos tienen carita linda, porque están trabajando porque ellos son un producto donde esa compañía genera dinero con ellos. Ellos, los chicos también generan dinero para su familia y también le dan y también hacen que nosotros los latinos nos conozcan más en el mundo. Porque estos chamaquitos han ido a Asia, a Dubái, a Japón, a muchísimos sitios. Entonces, todo trae algo, ¿me entienden? O sea, no es que los chamaquitos son unos títeres, balsa de payaso. No, o ya cada quien se viste. ¿Tienen su stylist? Sí, tenemos un estricta que siempre como que colaboramos y es más o menos mentir, me conocen nuestros estilos y ya ahí nosotros como que vamos con su consejo, ¿verdad? Porque ellos han también marcado uno de... Ah, míralo ahí donde lo dice Satiel, lo que yo estoy diciendo. De moda, Dios. ¿De qué marca es? ¿Dónde la compraron? ¿En el pazar de La Lagunilla o es del señor licenciado Valeriano? Que los despidamos aquí, dice. Que los despidamos aquí, que ya no vamos a regresar. Qué payasos son estos tipos. ¿Sabes quién me da más pique a mí? De los tres. El que tiene la polera plomo. El de abajo. ¿Qué tal envidia se le ve a ese señor? Mi gente, discúlpenme un poco si me ven un poquito así como medio... Pero yo estoy grabando este video a las 7 de la mañana. Ni siquiera me he desayunado y estoy así como un poquito medio... ¿Por qué están más aburridos que chupar un clavo? Guau, qué falta de respeto. Escucha lo que le dice ese payaso. ¿Por qué están más aburridos que chupar un clavo? Mírale la cara a Sadiel. Mírale la cara a Richard. Mírale la cara allá atrás a Joel como está Christopher. Y mírale la sonrisa un poquito como que... Como a Eric. Están súper incómodos los chicos. Súper incómodos. Mira, de corazón. Yo fuera CNCO y se parara de ahí. ¿Están regañados o qué, señores? Parece que están regañados que se pelearon con la disquera, que les quitaron el presupuesto, que... Nosotros los estamos viendo ellos. ...la grabación de un disco. Que volteen la cámara. Seguro hay 37 personas del frente viéndolos así, güey. Como que los habían regañado o qué, no sé. Estaban muy serios, ¿no? Bueno, cerraron la cámara los chicos. Está bueno. Guau. Guau, hasta ahí quedó la entrevista, señores. Guau, mi gente. Estoy sorprendido como estos tipos quisieron burlarse de los chicos. Yo sé que van a haber personas que van a decir, pero tú no viste la entrevista completa. Pues le cuento que ayer dialogué, vuelvo y reitero, con la persona que me editó el video y me dijo, mira, Chenecou, en la entrevista pasó esto, esto y esto. Empezó normal y después fue subiendo, 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 subiendo hasta que los chicos empezaron a faltar el respeto a Ciencio. O sea, ya a mí me explicaron la entrevista completa, que luego la voy a ver yo solo, lo que me faltó. Pero aquí quisimos nada más poner el pedazo o varios pedazos donde le faltan el respeto, que a pesar de que los tipos pudieron empezar bien, ya le están faltando el respeto después de 4 o 5 minutos y no está bien. Tú no puedes faltar el respeto un altita, ni siquiera después de 2 minutos de la entrevista. Eso está mal. No están siendo profesionales. En primer lugar, mi respeto para toda la gente de México. A mí me encanta México porque he nacido viendo novelas con mi mamá de esa de Thalía, novelas de Televisa, programas de Televisa. A mí me encanta México. Pero no estamos hablando aquí de México, estamos hablando aquí de estos payasos, estos presentadores que se pasaron, que para mí, y discúlpenme, simplemente lo que yo vi ahí fue sarcasmo, envidia. O sea, los tipos querían vacilarse con Ciencio, ¿me entienden? Y nada, mi gente, este fue mi opinión. Escríbeme en los comentarios qué te molestó, qué no te molestó, si tú no estás de acuerdo conmigo. Y nada, mi gente, esto es Dash & Echo Show. Suscríbete, dale me gusta al video y dile a todas esas Cienci-Owners que este canal existe. Así que ya, tú, cha, ve.